Aplausos 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 Por morir, bésame Que no es igual Felicidad, querido Una noche en los dos Una noche en tu amor Por morir, por morir Una noche en los dos 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 ¡Solena! 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. ¡Viva el hermano! ¡Viva! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale!